Sentado, pensando en qué voy a hacer Recordando lo que viví en mi niñez Preocupado por ayudar a mi madre Yo le sigo dando recio al trabajo No me canso, vengo desde abajo El tumbado lejos ha llegado Una pluma de wax voy a sacar Y no me importa, indica, híbrida, me da igual Esa bella pluma me pone a pensar Tengo aspiraciones y lo voy a lograr Vengo de Tijuana y alineado ando ya Y las piedras del camino no me pueden tirar Sánchez Tabada Cómo olvidar donde mi vida comenzaba Dense cuenta no me iban a tumbar No ocupo que me cuenten Ya he vivido experiencias a lo largo del camino Aprendí a ser siempre agradecido Desde niño he sido canico Pa' los putazos he sido listo No creo en las cosas del destino Una pluma de wax voy a sacar Y no me importa, indica, híbrida, me da igual Esa bella pluma me pone a pensar No creo en las cosas del destino No creo en las cosas del destino